Se está haciendo de noche y es hora de prepararse para ir a la cama. Los bebés y las mascotas Max y Kira ya están en sus cunitas, pero ahora nos falta también otra pequeñaja. Dale al play y prepárate para dormir con Rubi. ¡Hola Rubi! ¡Mira lo que te he traído! ¡Una zanahoria de juguete! ¡Ya veo que estás tan cansada que no tienes fuerzas para jugar! ¡Creo que es hora de ir a dormir a tu camita! Pero antes, ven conmigo a la cocina. Rubi aún es pequeña y al igual que Alex y Lily, necesitan su biberón antes de ir a dormir. ¡La cena está lista! ¡Vamos allá! ¡Con cuidado de que el agua no esté muy caliente! Primero hay que apagar la cocina. Y ahora llenamos el biberón. Ahora añadimos la leche en polvo, siempre después del agua, para que no se formen grumos. Por eso es tan importante agitarlo bien hasta que se mezcle todo. ¡Ya está! ¡La cena lista! ¡Ya está! ¿Qué te parece tu camita? ¡A que es súper cómoda! ¡Espera Rubi! ¡No te duermas aún! ¡Que hay que ponerte el pijama! A ver qué tenemos por aquí... ¿Cuál de los dos quieres ponerte? El de flores es más fresquito y el de zanahorias más calentito. ¡El de margaritas! ¡Ese también es mi favorito! ¡Y así estarás más fresquita! ¡Listo, Rubi! ¡Ahora sí! ¡Ya puedes echarte a dormir! ¡Que tengas dulces sueños! ¡Fue a mí! ¡Suscríbete al canal! ¡Ahora sí! ¡Gracias!